Atención, tenemos las imágenes del accidente de la tercera serie donde Humberto Kruskowski va a ser superado por Caíto Rizzati se impactan los autos y en la salida del S del Ciervo ya con el auto descontrolado Caíto se va hacia la derecha queriendo volver a la pista y Otto Fritzler que lo ve venir se va hacia la derecha impacta fuertemente con las cubiertas y de esta manera el piloto de Ford se queda fuera de la serie lo compartimos con todos ustedes y el agradecimiento a Cocho López que los llevó a nuestro audaz camarógrafo Nelson Ramírez y registró estas imágenes Gracias por ver el video